Caída de árboles, daños al tendido eléctrico en diversos sectores y otras afectaciones menores, es el saldo que arrojó la tormenta eléctrica que se extendió desde la madrugada hasta la mañana de este martes en Tampicualto. De acuerdo a un panorama general por parte de Protección Civil, su titular Marco Polito Mesa destacó que por fortuna no hubo personas lesionadas, sin embargo sí hubo cortes del servicio eléctrico por la caída de ramas y en algunos casos mayores caídas de algunos árboles. Uno de ellos fue sobre el domicilio de quien fuera secretario del ayuntamiento Oscar Delgado, ubicado en la colonia Buenavista. El ahora maestro indicó que los cables propiedad de la CFE se encuentran tirados en la puerta de su casa, por lo que con dificultades salió a impartir clases en la escuela donde labora. Residentes de comunidades ejidales dieron a conocer que también se registraron cortes de luz que iniciaron en la madrugada y que no ha sido restablecido. Noticieros, Canal 26.